Hola, ya hace bastante, bastante, bastante tiempo que no os comentaba nada nuevo de Whatsapp desde que hice el vídeo completo de las videollamadas que por fin llegaron y bueno, de eso ya hace tiempo y lo que os voy a comentar hoy es un rumor, una de esas noticias, rumores que salió hace unos escasos 3 días y que seguramente constará que llegue pero llegará y lo llegaremos a haber materializado y esto es algo curioso, que bueno, es increíble como Whatsapp, una simple aplicación que al final hemos acabado teniendo todos, 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 todos y todas instalado en el teléfono independientemente de la edad, todo el mundo tiene instalado en su smartphone pues el Whatsapp, es increíble, una simple aplicación ha acabado convirtiéndose en un servicio multiusos completamente primero llegaron las llamadas de teléfono, que hice un vídeo en el canal también luego llegaron las llamadas de vídeo, vídeo llamadas, que también hice un vídeo en el canal y ahora se rumorea que va a llegar otro servicio, pues, curioso bastante, 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 bastante curioso y dejando esto a un lado, ¿no? deciros que hace un tiempo, hace bastante tiempo descubrí una aplicación totalmente independiente a Whatsapp que efectivamente lo que hacía es esto que os voy a comentar ahora, que se llamaba ¿Dónde está? ¿no? y esto de ¿Dónde está? servía simplemente para que, pues, tú supuestamente imagínate que eres que eres padre, ¿no? y te instalas esa aplicación en el teléfono y luego al hijo le dice, instálate la misma aplicación, ¿no? y bueno, si los dos teléfonos tienen la misma aplicación instalada y os habéis permitido la solicitud algo parecido al Facebook os habéis enviado solicitud y la ha aceptado, ¿no? pues podrás ver en un mapa totalmente igual al de al de Google Maps pues, al de Google Maps pues efectivamente ¿Dónde está el teléfono de de el otro que se ha instalado la aplicación, ¿no? en este caso sería el hijo por poner un ejemplo y bueno, mediante el chip GPS del smartphone que independientemente del sistema operativo todo el mundo, pues todos los smartphones, pues tienen chip GPS y esta es una aplicación que descubrí hace mucho tiempo y que efectivamente iba a analizar pero no sé qué pasó con el vídeo que no llegó a subirse y no llegó a publicarse en el canal pero vamos, tenía tenía pensamiento o tenía pensado analizarla hace ya tiempo pero no llegué a analizarla y es una aplicación que efectivamente probé y que tuve y que bueno, pues efectivamente servía para el mismo ejemplo, ¿no? mi padre tenía instalado en su iPhone la misma aplicación en el iPhone 5S y yo pues tenía en el M5 que efectivamente aquí está tenía en el M5 pues la misma aplicación que está para Android efectivamente pues mi padre o mi padre ambos, ¿no? yo podía saber dónde estaba mi padre mi padre podía saber dónde estaba yo así que era algo curioso, ¿no? pues nada ya dejando a un lado de esta aplicación lo que viene siendo la idea en WhatsApp es la misma, ¿no? que de aquí a poco no sabemos de aquí poco o mucho pero sabemos que llegará porque lo mismo pasó con las videollamadas que bueno pues también va a integrar de alguna forma, ¿no? pues la misma el mismo la misma dinámica, ¿no? que tenía aquella aplicación pues también se integrará en WhatsApp y esto es algo que espero que se pueda activar o desactivar porque algunas personas a lo mejor no quieren que sepas dónde está en cada momento pero sí que bueno pues pues sí llegaremos a tener en WhatsApp esta opción, ¿no? de poder saber dónde está cada contacto de tu teléfono en todo momento gracias gracias a WhatsApp que esto puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? y por supuesto supongo o espero que se pueda activar o desactivar quién quieres que te pueda saber dónde estás o quién no quieres que pueda saber dónde estás y bueno curioso, ¿no? al final acabaremos teniendo lo mismo en WhatsApp y y nada pues esto pues en varias situaciones prácticas que se me ocurren pues pues lo mismo, ¿no? la misma dinámica del padre y del hijo o por ejemplo si has quedado con amigos, ¿no? y dices por el grupo ¿dónde quedamos? y dices en tal sitio y luego pues después de quedar puedes ver si efectivamente el amigo está yendo hacia ese sitio o está en su casa o no va, ¿no? lo cual puedes controlar básicamente dónde está cada amigo en cada momento así que en algunas situaciones puede ser bueno en otras puede ser malo bueno eso hay elección de cada uno pero vamos simplemente que sepáis que de aquí a poco no es así poco o mucho pero lo que sí se sabe es que llegaremos a tenerlo porque lo que promete WhatsApp siempre se ha cumplido ha tardado pero se ha cumplido y bueno pues al final podremos llegar a ver pues el el geoposicionamiento que se que se llama ¿no? o la geolocalización en WhatsApp ¿no? y bueno pues eso es la misma teoría o la misma práctica que lo que tenía aquella aplicación que se llama dónde está y sí que sigue existiendo ¿no? y bueno pues es básicamente la misma dinámica que tenía aquella aplicación pero en WhatsApp y simplemente resumiendo si tenemos eso podremos saber espero que que se pueda activar o desactivar y puedas elegir tú quién quieres que te vea o que o quién quieres que que sepa dónde estás o quién no eso ya a la edición de cada uno pero vamos tus contactos podrán saber podrán saber dónde estás tú y tú podrás saber pues dónde está cada uno de tus contactos que te haya dado permiso para saber dónde está espero que sea así espero que no no dejen al libre albedrío porque entonces podrás saber dónde está básicamente cada persona de tu lista de contactos en cada momento y en tiempo realísimo ¿no? y la verdad es que es curioso es bueno y malo a la vez pero bueno curioso y al final acabará llegando y lo acabaremos viendo también en WhatsApp y por eso se reafirma mi teoría de que WhatsApp se está convirtiendo o es ya prácticamente ya es prácticamente una aplicación multiusos completamente y la verdad es que que bueno WhatsApp ha ido creciendo 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 y expandiéndose y la verdad es que que bueno pues otra unción más que tendremos ¿no? aparte de las llamadas videollamadas ahora también tendremos o eso se supone que llegará esperemos que sí porque siempre ha tardado pero al final ha acabado llegando pues el geoposicionamiento que se llama y nada sencillamente resumiendo este video podremos saber a partir de cuando llegue esa funcionalidad podremos saber siempre que te hayan dado permiso o no te hayan dado permiso donde está en cada momento en tiempo real cada contacto de tu lista de WhatsApp o de tu lista de teléfonos o de tu lista de contactos o del WhatsApp básicamente y espero que que no sea al libre albedrío y primero tengas que mandar una especie de solicitud o por lo menos algo que deje o no deje decisión a la persona si quieres que vea donde estás o no quieres que vea donde estás no se sabe como se va a implementar eso pero bueno espero que no se deje ahí el poder ver así de gratuitamente donde estás en cada momento espero que se pueda elegir que personas o que contactos quieres que que vean que te vean a ti donde estás en cada momento o no y espero que no que no se deje al libre albedrío pero bueno que sepáis que esa opción podrá llegar no se sabe si pronto o tarde pero llegará es algo curioso curioso y es otra opción más que llega y eso adiós simplemente esa noticia opción más ese rumor que ha salido hace tres días y que quería compartir con vosotros porque bueno es algo curioso curioso y útil y no tan útil depende de en qué situación y bueno pues eso espero que se pueda elegir o no elegir que personas tienes que vea que pueda ver tu ubicación o que personas no quieres que puedan ver tu ubicación espero que no se deje ahí al libre albedrío y que lo pueda ver todo el mundo espero que se pueda regular de alguna manera o con un botón o con un ok o cancelar ok cancelar ¿no? con un simple pop up se pueda regular quien quieres que vea tu ubicación o quien no quieres que vea tu ubicación de tu lista de contactos de teléfono ¿no? de tu aplicación de contactos de whatsapp pero vamos que sepáis que eso podría llegar y que no sé si a ver si pronto o tarde pero podría llegar y nada otra opción más que se añade a esta plataforma que se llama whatsapp y que ya pues es una una aplicación que es sencillamente multiusos ¿no? y nada este simplemente este pequeño detalle quería comentaros hoy hoy miércoles espero que os haya gustado si os haya gustado like y oye like y oye nada simplemente este pequeño detalle información rumor que salió hace 3 días y que quería comentaros ¿no? para que si llega pues que no os pille de sorpresa y por supuesto si llega pues ya haré un vídeo para ver también como se ejecuta esa opción ¿no? que es tengo curiosidad por ver como como gestiona eso ¿no? sobre todo si puedes elegir quien quieres que vea tu ubicación o quien no quieres que vea tu ubicación tengo curiosidad por saber como lo van a implementar sin que sin que enfade a la gente ¿no? porque seguramente hasta la mayoría de las personas no querrán que que se sepa en todo momento donde están porque tampoco no sé tiene su parte buena y su parte mala pero si que es curioso ¿no? espero que lo implementen de una forma que se pueda elegir o no elegir quien puede ver tu ubicación o quien no puede ver tu ubicación veremos a ver como como llega pero llegará de alguna forma llegará simplemente simplemente es la misma dinámica o la misma opción o la misma acción o la misma función que tenía aquella aplicación que iba a analizar en el canal pero que eso fue ya digo hace mucho tiempo cuando tenía unos sesenta y algo suscriptores y ya digo que iba a analizarla pero no sé que pasó con el vídeo llegué a grabar el vídeo y todo pero no sé que pasó con el vídeo a la hora de subirlo y al final no llegó a publicarse pero bueno ya digo que esa aplicación la analicé o la iba a analizar hace mucho tiempo cuando ya tenía sesenta suscriptores y eso pero al final no llegué a analizarla porque no sé qué pasó con el vídeo que no llegó a procesarse o no llegó a subirse o algo pasó pero bueno ya digo que hasta llegué a grabar el vídeo y demás y es curioso como años después pues acabamos viendo lo mismo o acabaremos viendo lo mismo la misma opción o la misma función que tenía dicha aplicación pero en whatsapp curioso adiós simplemente esa pequeña información o rumor o cosa que os quería transmitir en otro vídeo más de unos 300 que llevaréis ya en el canal eso ya son son muchos 300 vídeos y simplemente como dato os digo que llevo ya 300 vídeos enteros en el canal 300 y ahí lo dejo ¿no? y bueno pues son muchos número grande ya de vídeos adiós son me faltan dos suscriptores espero para hacerle especial 160 160 eso ya es mucho número también es mucho número y eso ya 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 vale adiós adiós no lo veis pero hoy llevo vaqueros y normalmente suelo estar en chándal pero hoy llevo vaqueros porque si ¿no? porque bueno que me ha dado por ahí adiós pero hay que decir que los vaqueros son incómodos para son son bonitos pero pero solo son para salir por ahí para ir elegante ¿no? para ir todo elegante como se como se dice pero vamos en el uso diario los vaqueros no no son cómodos ¿no? son bonitos son chulos son guays pero son para salir de fiesta por ahí no son para llevarlo en el día a día simplemente como dato como dato de ropa ya cierro adiós 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 ya